Cerveza Corona, Libia Entertainment, Presa MB, viene aquí y presenta Super Jaripeo Boile, Domingo 25 de Septiembre, 2 de la Tarda 47 Days Arena de Sola y Seca, Libre 50, Libre 50 Míralos a carnaval, cantando a caballo José Manuel Figueroa Cuarto de Milla, viene el Jaripeo, Los Doros Indestructibles Molecos, Lenusa y Lugares de Costumbre, invita a Santillani 5 Entertainment